Una importante jornada de inauguración de obra se vivió en Codegua, lugar al que llegó el Intendente Regional Pablo Silva Amaya, acompañado por la Alcaldesa de la Comuna, Ana María Silva y otras autoridades. En primera instancia se oficializó el término del mejoramiento de la Plaza de la Vía Alborada, obra financiada a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con una inversión de 60 millones de pesos. Este proyecto consideró mejoras en el suelo con el fin de consolidar un espacio de esparcimiento. Son los sueños de la comunidad que nosotros hacemos realidad. Lo que nos ha pedido la Presidenta es escuchar a la gente y entregarle soluciones concretas. Y nosotros nos ponemos contentos porque de verdad la inversión que se realiza acá para nosotros como gobierno no es tan cantiosa. Pero la importancia que le da la comunidad es lo que llena de orgullo, lo que llena el corazón, ¿no es cierto? Y que refleja el compromiso de la Presidenta de Chile por llegar a todos los sectores rurales. Y a los sectores que más lo han deseado, un sector humilde, alejado de Codegua, ¿no es cierto? Que por lo tanto hizo un esfuerzo en luchar por esto y nosotros estamos concretando este gran proyecto. Yo tengo un hijo, dos hijos mayores y los dos vivieron, pelaron 11 años, que el medio tiene 11 años. Y para él, cuando se terminó la plaza y la enchecaron, porque esto ya, bueno, hace días que estaba abierta ya, para ellos era una alegría como para uno. Porque yo vivo aquí mismo y yo sé que si mi hijo sale para afuera va a estar en un lado seguro. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el Centro Cívico de la Comuna para inaugurar un salón multiuso comunitario que será empleado como Centro de Rehabilitación Quinecológica. El proyecto contempla una inversión de alrededor de 50 millones de pesos proporcionados por la Sildere. Para mí es algo emocionante, pero creo que no tiene mayor relevancia. Yo creo que tiene que ver con la comuna, con la gente que en realidad va a poder acceder a una instalación que tiene las características que corresponden para dar la mejor atención posible. El mandato de la Presidenta, a través de la Sildere, es prestar ayuda y colaboración para emparejar todas las posibilidades que tienen las distintas comunas que son tan distintas en el país en términos de alcance financiero. Y por eso es que es importante a la Sildere que para ajustar esta situación entrega a las comunas como Codewa, ¿no es cierto?, para hacer una sala multiuso que la pueden usar en tantas cosas tan lindas que quedó. Para culminar el día, se inauguraron las obras de pavimentación de las calles El Bosque y Las Torres, un proyecto muy anhelado por los vecinos que residen en el sector. La inversión fue proporcionada por el Fondo Regional de Iniciativa Local y alcanzó los 72 millones de pesos. Yo igual soy joven y de los años que tengo viviendo acá, 24 años más o menos, sí, siempre tierra, polvo, pero es un gran avance. Hay que ser luchador y soñar, como dijo el Intendente. Y si uno no sueña, no consigue nunca las cosas. Hoy día hemos entregado tres obras emblemáticas, la Plaza de la Villa Alborada, dos pavimentaciones y además de eso una sala multiuso que la vamos a ocupar en un tema kinesiológico. Así que esto muestra los avances que ha tenido la municipalidad y la preocupación que tiene esta alcaldesa por sus vecinos. Así que no tengo nada más que dar las gracias al Gobierno Regional, a la Presidenta de la República, a los consejeros regionales por invertir en la gente que es nuestra preocupación. Estas obras suponan una inversión total de 182 millones de pesos, las que impactarán positivamente la calidad de vida de los habitantes de la Comuna de Codegua. Gracias. 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 Gracias.